Chavales Creo que ya estamos aquí en directo Vale Pues por aquí tenemos el Paquetito, el paquetoide Voy a poner aquí más bien la cámara Bueno, voy a ponerla aquí Un segundito A ver, gira lo más abajo Que puedas y que no se caiga la cámara Aquí tenemos el paquetito Ahora va a 60 FPS Es como estáis comprobando La cámara Abrimos por aquí Paquete Aquí lo tenemos, mens Marca Chinatown Mira, mouse Pero más bien eso parece una Polla o algo así Por el estilo What the fuck A ver Vamos por aquí Aquí está Supongo A lo mejor no A lo mejor es un silencio Uh Joder, loco Me lo imaginaba de otra forma Pero Mirad que guapo Mirad, mirad, mirad Look at my down Bueno, ahora la cosa Bueno, aquí Aquí lo tenemos Muy parecido A un ratón de Razer La verdad Si os soy sincero Con el cable ahí Reforzado Madre mía Estoy Un momento Un momento chavales Sigo ahí con el Con el Fornite Pero en la play Claro Bueno A ver Que nos dan Un momentito chavales ¿De dónde dejo al ratón? Ah, vale Lo tengo aquí encima Que lo quiero ya tanto Que lo quiero tanto Ya, ya es mi pequeñín Este ratón Mira que está guay Pero Me fallaba la rueda Y este a ver Uh La rueda Madre mía Que feeling Es como que Le echaba de menos Bueno Vamos a salir ya De la aplicación Eh Espera Espera Me han invitado No Apagar No Iba Iba a quitarme los cascos Pero Me voy a tener que ir a comer ahora Por lo tanto Os voy a dejar con algún Si te ríes Pierdes O algo así Por el estilo O algún Funny Moments De Fornite Vale Pues nada Hasta luego Mi pequeño ratón Vale Ha durado bastante Pero No me has terminado convenciendo Buen y fiel amigo Vale Se me ha congelado La cámara Espérate Que creo que A lo mejor desenchufa la cámara Si Creo que la he desenchufado Mirad por donde Aquí la tenemos No se ve nada Pero Que vamos Como que me importan mucho Tiene una especie Ahí de Cable dorado Como no Vamos a Caraboy Conectese We Oh Dios La ilumina Madre de Dios Macho Madre De Deu Bueno Creo que vamos a bajarle El DPI al mínimo Ah Esto es cambio de colores Ah Claro La La rueda Y el logo Yo juego casi a la mínima Sensibilidad De un fornito Este botón No se va a abrirle Ah Vale Es como un click Espera Dime que no es un botón No se va a abrirle 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 Gracias. 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 Gracias.